Ante el alarmante aumento en el número de contagios de COVID-19 en Isla Mujeres, el grupo de gorras amarillas continúa desplegando en los diferentes puntos considerados de alto riesgo de contagio, con el fin de crear conciencia sobre el uso correcto del cubrebocas, el lavado constante de manos y demás hábitos que hay que adoptar como medida de contención de la enfermedad. Tan solo en las últimas 24 horas se han reportado 7 nuevos casos de coronavirus en el municipio, por lo que es urgente que la ciudadanía tome responsabilidad de la parte que le corresponde, cuidándose y cuidando a los demás, lo que evitará el dramático aumento de infectados y, por ende, el retorno al color rojo en el semáforo epidemiológico estatal. Los voluntarios del programa Enlaces de Participación Social Gorras Amarillas invitan a la población en general a tomar en serio las medidas de higiene, pero principalmente recomiendan quedarse en casa si no es necesario salir a las calles.